Bueno, 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 mis queridos Saiyans, aquí estamos en un jueguito que por lo visto va de reventar bombazos o algo así, a ver, 7 de 10, ¿esto de qué va? ¡Ostras! ¿Qué es esto, tío? Que le tiro bombazos a coger, ¿eh? ¿Qué dices? O sea, clico y caen bombazos para coger, ¿eh? Chicos, chicos, o sea, o sea, a ver, ¡boom! ¡Lol! ¡Lol! ¿Vale? Sí, pero cae bomba aquí, queda uno Y tengo 12, 12, como 12 diamantes aquí Ajá, y esos son 20 96 94 Pasa que no sé yo si le voy a quitar a él algo o no ¡Lol! ¡Lol! A ver, una cosa, chicos, ¿dónde está home, shop? Había una cosa para introducir códigos, que ahora mismo no recuerdo dónde ¿Vale? Vamos a ver lo que se compra en la tienda también ¡Claro! 25 De ca... ¡Ah! Vale, 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 vale Esto es... Esta no, no, pega nada Esto pega 25 75 ¡Claro! ¿Y qué cuesta? ¿Dónde pone el precio? 25 25 Vale, 25 25 Em... Upgrades, packs A ver, upgrades Ese... Packs es esto Comprar ahora No Esto es lo del Twitter y esto es lo de... Como para hacerte un revirt o algo así Vale, luego está la shop ¿Y dónde se canjean los códigos, chicos? ¿Aquí dónde se canjean los promos estos? A ver... Soundstall Mascotas Petcrab Aquí ves Unic... Vale Pues no sé, chicos ¿Vale? Llamadme manco Llamadme manquísimo de la vida Pero yo no sé dónde se canjean Los... A lo mejor es para esto Esto es para magemas y cosas así No sé dónde se canjean Aquí Destroy No, que sí, que sí, que sí Sé cómo va Pues no sé, chicos ¿Cómo se canjea? Espérate Esto te mandará tweet Ah, Enter Coder A ver Hay un code que es 7k likes Read them Vale Y te da cositas Vale Y te da cositas Entonces, ahora que tenemos 36 Podríamos ir aquí Está el de 7k likes, chicos Y luego está el de 6k pet Vale 6k pet Que es 6k pet Si no me equivoco Te pone que no Tiene que ser en mayúsculas o algo 6k pet O ya habrá caducado esto Ah, mira, sí, en mayúsculas En mayúsculas Entonces el otro también, ¿no? En mayúsculas 7k Likes ¡Qué! ¡Ostras! 84.000 de pasta de esta Vale, 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 vale Chicos, chicos, chicos Tengo mascota Tengo mascota ahora Tengo mascota que me da Equipar, sí Por 100 y por 100 esto Vale, pero ahora quiero yo Con esto Ir a la shop Y comprar con los billetes verdes ¿Puedo comprar con los billetes verdes? ¿Algo? Yo qué sé Eh Buyol ¿Y qué me he gastado? Ah, que me he gastado billetes verdes Creo 83.000 tengo Al igual Espera, ¿está enchetado? 83.000 Un momento Porque como sea 83.000 Tengo 85.000 ¿Puedo comprarme esto? Creo que me lo he comprado O no me lo he comprado No, no me lo he comprado No me lo he comprado Vale Paso, crates Tal Vale ¿Qué tengo equipado? ¿Yo puedo ver lo que tengo equipado ahora mismo o no? No sé ¿Yo ahora mismo qué disparo? Disparo la misma basura Disparo la misma basura ¿Cómo me lo cambio? Bueno, no, 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 no No disparo la misma basura No Mira, tengo 278 Creo que se te equipa solo 399 Vale Lo que pasa es que tarda mil en lanzarse esto Vale Ahora quito 4 Vale Tengo 641 Vale Porque este pájaro me está dando más Creo No porque lo tenga equipado ¿Cómo veo lo que tengo equipado, tío? ¿Cómo veo lo que tengo equipado? No sé lo que tengo equipado, chicos Sinceramente Purchase ¿Cómo que? 450 de cash Purchase Esto va a poner menos Pero esto quita 450 Vale El purchase lo purchaseado 450 Vale Si estos son 10 4 Quita 6 esto realmente Ajá Y si quita 4 Eh, chicos Tengo 3000 ahora Porque lo que hace es que me da mucho más Me da Uy, ¿esto de 400 cuánto tardaría en...? Bueno, mucho 3000 3000 Mira, 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 mira ¿Y en qué se gasta el dinero verde, chicos? O sea, si alguien lo sabe Me gustaría saber en qué se gasta el verde Ajá Va a reventar antes de que pueda hacer yo nada Porque este hombre viene en plan Loco perdido A tope Mamma mía 4.000 Y le doy aquí Pam Madre mía Madre mía Estoy flipándolo en colores ¿Vale? Estoy flipándolo en colores ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Eh... 1,75 Daño Ah, daño 8 Y te da 900 de cash Vale Lo que... Ah, pero... Espera Ah, vale Que puedo ir subiendo ¿Y el buiol? No sé Entonces... Vale, vale Daño 40 y pico Vale, vale Estoy entendiendo las cosas, chicos Estoy entendiendolas al final del vídeo Vale, a ver Eh... Aquí estamos Espera más Y es que te tiro el bombazo ¡Oh! Espera, espera, espera 476 ¡No! Si hago daño 40, eh 40 Pumba 6 Caralón 40 de daño hago Claro, claro, claro Y vale 5.000 Ah, 5.000 Pasará el siguiente mapa Increíble, chicos A base de bombazos Estamos aquí nosotros Consiguiendo las cositas Madre mía, chaval A ver, a ver, a ver Si yo me pongo aquí ¡Venga! Pero lo veis normal esto, tío O sea A base de bombazos, chicos Pues nada Eh... Ya sabéis Reventad el botón de like Si queréis Que siga tirando bombazos Y llegue a niveles de bombas Estratosféricas Y nada Yo voy a reventar este cofre A ver si nos da tiempo, ¿no? 366 332 No, claro Y tengo 219.000 237.000 Claro Y será poco Realmente para lo que puede ir haciendo Nah, es que esto es brutal Mira el cofre ya 230 y pico 196 Pam 162 Nah, eso es increíble, chicos O sea ¿Cómo se consigue el dinero verde? Rápido Y las gemitas Pues bueno 24.000 y pico 25.000 y pico Claro, a ver Aquí habrá gente Que tenga Pues que flipas Pues ya habéis visto, chicos Los dos codes Para hacer las cosas Y habéis visto Cómo va todo, ¿vale? O sea Claro Esto es para conseguir dinero Esto es para conseguir chetadas ¿No? Triple de gemas Y cosas así Pues nada, chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Aquí vamos a abrir nuevas mascotas Poco a poco Vale, ya entiendo Lo de las gemas moraditas Para que abramos Hasta las últimas ¿No? Que costarán Un montón Madre mía Billones La leche Pues nos vemos, chicos En los siguientes vídeos Si os ha gustado Reventar el botón de like Y subiré más de esto Chao, chao ¡Gracias! 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 Gracias.